Hola, soy Juan Antonio Coloma, senador por el Maule y presidente del Senado. Y quiero invitar a todas las chilenas y chilenos a celebrar de buena manera estas fiestas patrias. Esta es una fiesta de todos, de nuestra bandera, de nuestra historia, de nuestras raíces. Y por eso lo mejor es estar en familia. A mí me encanta cuando uno se reúne con su nieto, con su hermano, o por último habla con ellos para recordar aquello que nos une, que es mucho. Pero también que sea un buen momento para reflexionar. Y que los mejores momentos como país los hemos tenido cuando actuamos de forma unida. Y los peores justamente lo contrario. Ojalá que esta fecha también nos ayude a reflexionar lo que tenemos que aprender todos nosotros de lo que ha sido el pasado y lo que tiene que ser el futuro. Por eso, y muy de corazón, un muy feliz saludo de este diciembre.